El 28 de agosto de 1963, delante del monumento a Abraham Lincoln, durante una histórica manifestación de más de 200.000 personas y en pro de los derechos civiles para los negros en Estados Unidos, Martin Luther King pronunció uno de los más recordados discursos. Allí pone de manifiesto un sueño, un sueño de libertad para toda la comunidad negra que fue relegada y marginada durante muchísimo tiempo. Si bien se trata de un discurso mucho más extenso, deseo hoy remitirme a una frase expresada con vemencia por este hombre. Él dijo, sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Este sueño a la larga se concretó y hubieron muchos casos de sueños impresionantes, tales como el que menciona la palabra allí en Génesis 37, versos 5 al 7. Dice la escritura que una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Evidentemente este sueño provocó la ira de sus hermanos y por más que José era el hijo del predilecto de Jacob, no tuvo la manera de evitar esa descarga de celos y envidia que sus hermanos generaron al joven soñador de 17 años. Tramaron matarlo, pero el cuidado divino hacia José hizo que por el momento sólo lo vendieran a unos mercaderes ismailitas que iban rumbo a Egipto. A pesar de los contratiempos sufridos por José, cuando cumplimos el sueño de Dios, éste se cumple aún contra todo pronóstico. No fue fácil. José tuvo que ser fuerte, tuvo que creer, tuvo que vencer tentaciones, tuvo que entrar a una cárcel siendo inocente. Allí supo desarrollar sus dones y tuvo que mantenerse fiel hasta el final. Los sueños de Dios, mi hermano, no serán fáciles. No se concretarán por arte de magia, no se verán al principio, se revelarán al final. Los sueños de Dios se cumplen. Y así fue que en el capítulo 41 se explica cómo se produjo su ascenso y cambio radical en la vida de José. Si yo pudiese entrevistar hoy a José, le preguntaría, a ver José, ¿qué se siente siendo o cumpliendo el sueño de Dios? Creo que José se quedaría corto con sus palabras, ya que ese sueño gestó una bendición para una nación como lo fue el antiguo Egipto, gestó una bendición para todos los suyos, e inclusive fue y es una bendición para todas las naciones del mundo. El sueño de Dios se mantiene vigente por la eternidad. Hermano querido, no tengas miedo, forma parte hoy del sueño de Dios.